Bueno, venga, pues vamos con la siguiente ronda, que son dos batallas. Uno contra uno, a ocho por ocho, cuatro intervenciones con temática. 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 Pues Haze, forever ready. Come on, let's go. Come on. Tres, dos, uno. A ver qué sale en la pantalla. Disparo. Soldado Ryan. Ciencia y religión, su normal. Yo soy lo primero pa' demostrar que tú no eres de verdad. Y vente, vente. A mí no me reta fuerte, gente. Ey, esta es la simetría incompleta que lo sabes en el viete. Tú eres un niño probeta, no haces nada de provecho en tu mente. Tú no tienes ni estilo y calidad, ni tampoco sobre el ritmo esta versatilidad. Son las dos, es verdad. Tu vitrina es como sodio, vas de Dios, pero no tienes na'. ¡Oh! De la clave lleva a hablar otra vez, y así que chido, ponte a estudiar. Eres Málaga, la ciudad de la que tanto hablas. Qué pena tener la playa, pero no tener las tablas. ¿De qué sirve tener las tablas? ¿De qué vas con actitud? Yo soy el mejor del sur. Ya te gustaría a ti, ya te gustaría ser tú. Que no ganas una red desde que te echaron la cruz. Uf, mira, hermano, de veras. Ay, cómo fluyo a mi manera. Yo no como más María, yo como Magdalena. Te doy un vaso de agua en tu última cena. Yo, pero si tú no haces nada, yo siempre que pinto de un modo distinto, te pinto la cara. Dice que es el gallo que siempre conta mi pana, pero si hasta una paloma te deja embarazada. A mí ganarme creo que no es la solución, porque entre tú y yo no hay comparación. Tú eres un niño mezclando en el botellón, y yo Walter White mezclando para esta explosión. Qué tontería, mira, escúchame en la liga. Yo soy Walter White con mis metanfetaminas, porque tengo muchas metas, las siluetas en la rima. Tengo 14 yokis en mi casa haciendo en la esquina. Vente, mira, cómo te rapeo y en la cara, ey, ey. Claro que tú en mí no me paras, ey, ey. Sabes, soy triste, Fernando Simón explicando por qué ayer perdiste. Fernando Simón, ¿me vas a hablar? Eso de ciencia que tiene que ver, chaval. Mira a tu compañero, qué guay, ¿verdad? Las cejas de Fernando Simón en la cara del pequeño Nicolás. Eso es perfecto, te la vuelvo a clavar, porque ya sabes que soy el mejor en competencia. Normal que nos hablen de ciencia, no es un electrón, pero tenía que perder contra Valencia. Oh, contra Valencia, brother. Puedo hablar de todos los electrones. Mira, estoy improvisando. Eres un niño probeta, pero traiste allí mi neutrón flotando. Píllalo, ¿me quedaba otro o no? Le cierro la boca en el patrón, entonces termina él en la terminación. Va, termina tú, si te dejo terminar. ¿Me dejas terminar? Pues muy bien, no te rayes. Sé que eres muy buena persona, joder. Soy un niño probeta, porque desde la god level probé con beta y me quedé con él. Eso ha estado bien, ¿no? Sabes que este es el resultado inverso. Es el típico que hace la típica, no adelgaza con la comida y lo intenta con la química. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Surride! Uf, seguimos. Seguimos con la siguiente batalla, ¿te parece, papi? Afirma, Kivi. Ya están ready, ¿verdad? ¿Estáis ready? Sí. Dispara, man. Come on. Oh. Funky, funky, funky. Tres, tres, uno. Yo empiezo a rapear y no sale nada. Igual que tus puntos en la pasada temporada. No pasa nada. Yo te lo digo, chico, que te voy a ganar. Me lo ha dicho un pajarito, así que, mi tánica, yo aquí cojo el micro sobre la tarifa. Sí. Sé que te derrito. En Instagram tú tienes más seguidores, chico, pero mira YouTube porque casi te triplico. Casi me triplico, pero yo solo cojo el micro y es curioso que tú seas el que va con el pajarito. Pero esto es como el pasado en la improvisación porque yo te cambio el corazón para ir con el favorito. Mira, chico, lo aplico. Tú me hablas del Instagram y tu conquista aquí creo que nunca estuvo lista ya. Así que mejor que te calles la boca, cacho de feica, si eres tan feo que te parece que te han puesto en la cara el filtro sepia. Guau, para nada rítmico, rapeas súper bien, para nada lo haces peor que Manel, de verdad. No sé si es que le hablas a la base y no te lees como una solicitud de mensaje. No sé, eres la persona más rítmica del planeta. Alfo, PTA, beta, conocido así porque nadie le respeta. Tú eres el RT, yo el RP que te reta. Oye, una pregunta. ¿Esto ha sido de verdad? Perdona, lo siento, perdona Biggie, perdona Tupac. Que tú vengas a un escenario a hablarme a mí de rap, es como Duety, vaya a hablarle de visitas al dueño de Instagram. Y es que no tiene sentido. Mabro, yo me siento el Instagram puesto rimando si te quito el corazón. Y escucha, loco, sabes que yo tengo el rap en cada hip hop, tú eres como el Facebook porque tu cara así es de libro. Guau, buenísima, menudo nivel. De verdad, ¿cómo lo haces? Yo no te puedo joder. Te flipan los calafur, siempre en el RAP. Eres como Twitter, quieres parecerte a M. ¿Qué te pasó con el micro? Sé que ya te gano, sé que en esto te derrito. Chico, yo aquí te dinamito. Esto es como el Instagram y creo que no vas a pasar de filtros. La he dicho yo antes, pero es que no puedo espejarme una frase ingeniosa de un rapero tan lamentable. Me ha dicho, oh, qué puta mierda de frase. Ya sé que es tu ídolo, pero deja de retuitearle. Y es que no tiene conocido, mi hermano, yo que siempre te he vencido, tengo estilo y siempre está elevado. Es algo gracioso, mi hermano, que tú seas el que viene con el pelo azul, pero yo esté verificado. Imagínate si eres malo en las tarimas, si todo lo que sueltas siempre son pamplinas, que en todo Instagram hay un recopilatorio de rimas de tus tres temporadas en la liga. Ninguno, 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 ninguno. ¿Qué coño vas a hacer si te rompo en este feudo? Tú no eres un rapero, como mucho eres un seudo. Las colaboraciones que haces son por tres euros. Mira, te lo voy a aplicar, no vas por euro rapero, yo solamente te doblego con el flow de quemo. Tú eres como una chica en Instagram o al menos lo es tu relleno porque rellena tres frases y dice me gusta mi pelo. Observo que solamente luego yo te enervo porque solo tengo el fucking beat cuando te clavo skill, chaval. Conmigo quieres competir subnormal, es comparar a alguien sin retweet con uno con un tweet viral. ¡Tiempo! ¡Tiempo!